Vamos a robar una colacha Oh, me la he quitado Quiero mandar al mundo al pene Oye, Fran Oye, te voy de reparar Como los datos de mi cuenta root para que me positan a mi a donde saben Vamos para hacer tu tu root no va a llegar No, tonto Bueno Que hay buenos que nos tiran de contacto El numero de cuentas El root Que numero de cuentas No, no, no Que no No, asi tampoco depositais A veces que no Chis, voy quitaste una cola Y Ramon como se puede visitar la cuenta root Con el root de uno Viste Pero no solo eso Es que a mi no me tienen como contacto Yo a vos te voy a depositar asi nomas De hecho yo a vos te aprieto un puro boton Te voy a depositar No es pasar el puro root El numero de cuentas igual Como que el numero de cuentas Que re weon Viste y sale el numero de cuentas Chis, supongo que tenis cola po Cuenta root Hey pero Fran Hasta si pudiste Si tenia el numero del weon Te le voy a depositar Si weon el venja cuando me voy a depositar El weon La weonada me pidia hasta el mail Chio weon El conche tu madre Y le dije A weonadas con esa weonadas Si esa weonada hace falta Algun mijo Mi papá me dijo que a una Asi Si Ah porque tal vez se aguanteaba Estar a otro lado Para no aguantarlo Yo le dije Tu vas a re weon Oye si perdemos Es culpa de vos eh Perdemos Vamos 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 Bien 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 Hijo de puta Que la pongan su modo weon No esta en revert Mmm Oh este nunca lo he jugado Este yo lo vi en los rubios Y como es? Que hay que hacer? Tienes que pasar por los aros Ah Enten mas Pasar por los aros mas punto Ah ya 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 Que aquí por ahí Soy amarillo Yo también Ya Pasa por los aros Por los ocultos Vamos No agarre Oye pasa por los aros Agarre Agarre agárrate por punto culiao feo hoy no creo vamos hoy pero si yo pase por la huella y no contó ándate la chucha bien chiqui culiao bien chiqui culiao oh aaaaahhhhh aaaaahhhh aaaahhh y allá ganamos si tío Como que ganamos, mira el azul Ya, pero el que acá, no es que el que gana, es el que queda último, cago, porque nosotros nos salvamos Y ni que acá no nos alcanza los rojos, por loco Hostia, en vez de aquí No, estamos llegando al final ya, no sé ni como es, chucha Ah, yo sí, vamos a pegar la pelada del nombro Quedamos 17 ya Acá el del camino Acá la techa de ir a rato, todos los hueones Acá la techa es que hagan los hueones, la hueón, te cae mirando Y cuando llegue a Cacheco Ale, ahí va recién pasando Pero si te mueres, reaparecís, así que Sí, por reaparecís, reaparecís Por eso yo me la voy a jugar, hueón, y yo digo que es por acá, hueón Oh, me botan cagar, hijos de puta, mala hueón Buena, hueón, a ver cómo te caí Estos hueones son re brutos para jugar, hueón, son... ¿Cómo empuja los hueones? ¿Cómo empuja los hueones? Con R2, con R2 empuja ahí Pero también movi, 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 no entiendo mal también lo... Me caí al final, hermano Eliminado Oh, me clasifiqué Me clasifiqué Oh Quédate pecteando, aprieta X Quédate pecteando, no creo que te iba a ir Gracias, gracias, gracias por exponer, hueón Gracias, salió, me sale que el 6 está acá ¿Cómo hago eso? Con X, que pecteando X, te caí pecteando, hueón Pero pecteando X, pues no sale nada Te sale como cargando a la hueva, ¿no? Sí Y así se está pecteando Y después tenés que... Nooo, esta hueá, conchito Y ya mira... Te va al roba que sale Si, ahí, abajo a la izquierda te va a salir la persona que estáis mirando, ya ahí te quédis buscando y ahora el que gana gana por el que gana gana todo si va a ganar uno no más vamos a pegarle ahora vos culiao la perdiste un titi hizo caño a messi y quien ¿Se dice a Messi? ¿Por qué ustedes tienen que subir el volumen, dejarlo al lado del micrófono, güey? ¿No entiendo cuál es la necesidad de hacer esas güeyas, güey? ¿Qué, güey, te veo? Güey, este, güey, no entiendo la necesidad de que esta, güey, no se va a jugar, este culero, güey. ¿Seguro lo pongo al lado del micrófono, tonto culado? ¿Cómo querés que ponga un parlante que pesa más que la chucha al lado del micrófono, tonto culado? Que va a girar el tema, que va a girar el tema, el medio tema, el medio tema, ¿sí o no, güey? Vaya. Culeado, güeyón. Si, el medio tema, loco. Pone listo, mejor, tonto culado. Ya, güey, no pongo ni la hueá. Son cosas que dices. O el Figueroa también está jugando Falcais. Vídeo. Y el Kikan con el Churri también está jugando Falcais. Si, es la moda, güey. Falcais es la moda. Nada, pero es que el tríloga es la moda. Nooooooo. Ojo, a ver, soy una foto de Julián y me cae en la risa, güey. ¿Quién es? ¿Es Churri? Si, de Churri. Si, de Churri. ¿Y por qué lo pones? No, es que no sé. ¿La cuenta es de eso? Como que sea, güeyón, lo pones a ver. Te voy perdiendo, güeyón. Tú eres mi Rihanna. No. Ya, veí, veí. Ahora canta guitarra, güeyón. Sácala. ¿Cuándo te dije que la sacara? El culiao, güeyón. Oh, este, concha. Ahí es un güeyón. Dije que le bají volumen, tonto de mierda. Lo mismo, sácala. Lo mismo. Oh, güeyón. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Ya. ¿Cuál es la diferencia? No, ahora voy a decir la diferencia. Ya, ya. Cáete, cáete, cáete. No, no, no. Si, pero no lo encuentro. Para, petar los botones, culiao. Y que? No puedo. No. Si te aprieto el potito abajo, güey. No. Nooo. 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 Oye, corta el huebé, hermano Ya se ve, agua Lleguémos en el carro Y hacíamos chum, chum, chum Y atropellamos, guau Atropellamos, Jorge Alfred, por la hueona Oye, ¿cómo que no encuentra? ¿Qué cagó? ¿Cancelamos o no? Sí, cancela Ya cancela, loco A lo, a lo Matthew ¿Cancelo yo, no más? No, cancelen todo, guau Eh, oye, ¿es verdad que el Matthew atropelló al Dani? No, no lo atropelló, le tiró la obtención, no más Ay, lloro caleta el Dani en todo Ponga listo, loco Oye, ¿por qué no atropelló, guau? No sé, ¿por qué hizo eso? ¿Quién? Yo creo que lo vio en una... Todo el Dani con la máquina en una plaza, guau El guau se pudo y se pudo a lloro ¿Pero el Matthew se comía la Martina? El Matthew estuvo con la Martina ¿De gana? Sí, guau Oye, no sabía eso El loco como... Si a lo menos funaron, pues, por eso Yo no oía Porque era como un celoso buleado o algo así Oye Ah, ¿verdad, po? No lo he dado Yo sabía que el... Que el... Que el Matthew... Ey, te cuanta cagado Yo una vez vio al Matthew con la cola comiéndose Oh, chico... Pero era eso, fue cerrado Sí, fue cerrado Bueno, el recreo se comió en tres oídos luego Sí, hermano... Si la gole, siempre se... Siempre había visto agarrar brígido Una vez con el S, guau, del cuarto ¿Cómo se llamaba? Desconectado, está desconectado Hermano Sí, al frente vivo y te fuiste Oh... Los guana... La guana, sí, hermano Brígido, guau ¿Qué está pasando? Está bien La bajada, digo Oye Es que la guana tiene que agarrar bien Pues, si no... Si no, que no tiene un ombrio Sí, bueno Oye, voy al último turno Con la wea de juego Cuidado Venta el rabado, que es loco Seguro me perdemos Buena Eh, yo voy al rojo, que ya estamos Y ahí, yo me voy Oye, oye, vos te vas a ir Para la cama No me voy a ir de la play Me voy a ir a la cama Jugando play Y es obvio Bueno Pero si tu pieza está... Buena Javi, Javi Flower comenzó a seguirte Buena, buena, buena Buena Buena, y la sigo hace mil años Buena A mí me dejó de seguir la wea Tira para atrás Tira para atrás, oye Me lo unaron, tira para atrás Oye La wea de me sacó del PRI Buena, buena Y yo la seguía Es que están los jugadores No me vas a ir por lo Que me sigan Ya se ven, a ver Ya se ven, no ya no lo sigo De cuando me sigo Ahí, sí Uy, uy Más esto la guarda que... Oye, suya Hace un segundo lo solicitud ya me acepto Es que va a estar pendiente Es evidente, ente, gente Lente, convergente Yo, Juan, soy raro, Juan, soy Ojo, Eduardo Varga, ojo Eduardo Varga, el Turfuman, el Turfuman ¡Oh no! ¿Qué es tu verte, Juan, con todo de ti ? Bueno, este juego está loco ¡Esto queda loco! ¡Este juego está loco lo que caja! El marche lo doy Pero venía de retar Brigido, jajaja Te modos ver Es que me tirónola en el, noventa, jajaja